Dos vecinos de Carmona han hallado el cadáver de una mujer en un campo de esta localidad sevillana, a casi dos kilómetros del casco urbano y no muy lejos de donde se busca desde hace 11 días a una anciana de 84 años desaparecida. El hallazgo se produjo en torno a las 8 de la tarde de ayer por dos personas que paseaban cerca de la carretera que comunica el municipio de Carmona con el de Lora del Río. El fuerte olor les llevó hasta una vaguada cerca de un camino donde comprobaron que se trataba del cuerpo de una mujer, dando aviso de inmediato a la Guardia Civil. Los investigadores han citado a las dos personas que vieron por última vez con vida a la anciana desaparecida en Carmona para el reconocimiento del cadáver, mientras especialistas de la Guardia Civil siguen recabando pruebas en la zona del hallazgo. La búsqueda de la mujer desaparecida llevó a rastrear el terreno a cielo abierto, pero también en pozos, para lo que se movilizó a un grupo de especialistas de actividades subacuáticas. También han participado especialistas en rescate de montaña, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Seprona, que cubrieron un radio de 8 kilómetros alrededor del municipio, ante la sospecha de que la mujer se hubiera desorientado y sufrido un accidente. Aunque toda la mujer se hubiera desorientado.